La aprobación de la Guardia Nacional en 17 congresos estatales demuestra el compromiso de todos los actores políticos y sociales. Para lograr la pacificación del país y brindar seguridad a los mexicanos, afirmó el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Zoé Robledo Aburto. Resaltó que a casi 100 días del inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Guardia Nacional representa un paso importante en la estrategia para lograr la paz y seguridad de los mexicanos. En un comunicado, destacó que esta es producto del más amplio consenso político y democrático del país que esta reforma sirva de antecedente para que las leyes secundarias y otras reformas cuenten con la participación activa de todos los sectores y reflejen la pluralidad de nuestra sociedad. Zoé Robledo indicó que el Gobierno de México y sus instituciones acompañarán el proceso legislativo para la creación de las leyes para regular el uso legítimo de la fuerza y el registro nacional de detenciones. Los congresos que han aprobado esta reforma constitucional son Tabasco, Tiapas, Campeche, Guerrero, Nuevo León, Zacatecas, Colima, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Durango, Baja, California, Sur, Quintana, Ruta, Maulipas, Puebla. Sinaloa Justicia Gobierno ofrece disculpas por los desaparecidos de Tierra Blanca Política Aprueban Guardia Nacional Siete congresos locales Política Estos Son los estados que ya aprobaron la Guardia Nacional